Queridas amigas y amigos, en este programa que vamos a ver ahora, Manuel Corao, un periodista muy veterano, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, nos va a dar unos datos interesantísimos de la campaña electoral norteamericana, de cómo se llevó y cuáles fueron sus resultados. Vamos a verlo. Bueno, y a los que consideren que este programa es valioso, les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bueno, aquí estamos en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, este canal de apoyo a los venezolanos y a nuestros hermanos latinoamericanos en general, hispanoamericanos en general. Hoy vamos a conversar sobre el resultado de las elecciones norteamericanas, que es lo que vamos a hacer esta semana, hablar del resultado de las elecciones norteamericanas en nuestros programas de la semana. Y vamos a hablar con un periodista muy valioso, se graduó de periodista, licenciado en Comunicación Social en la Universidad Católica André Reyes de Caracas, trabajó en El Nacional, en Benevisión. Fíjense ustedes, fue director de información del Parlamento Latinoamericano, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Venezuela. Aquí en Florida, en su larga trayectoria en el estado de la Florida, creó y dirigió durante 17 años un semanario que se llamaba Venezuela al Día, que la gente lo recuerda con mucho cariño. Trabajó en La Poderosa, 670M, trabajó también en TV Venezuela, en Megatv, tuvo un programa propio y actualmente tiene un subportal que se llama RTV Mundo. Estamos hablando del querido amigo y muy prestigioso periodista Manuel Corado. Bienvenido, Manuel. Bien, muchísimas gracias Alexi, muchas gracias por esta invitación y espero que en momentos tan fantásticos, vamos a llamarlos de alguna manera, porque es extraño, nunca habíamos visto algo en esta nación con lo que está aconteciendo en este momento con las elecciones, creo que es un momento oportuno, muy acertado por ti, para que noticiosamente conversemos al respecto. Te agradezco, no me dejes solos, acompáñame, que sea esta una gran conversación para que nuestros oyentes... Bueno, sí, mira, Manuel, fíjate tú, realmente nosotros todos, yo sé que tú también estamos muy inquietos, porque esta campaña electoral fue muy virulenta, muy crispada, muy aguerrida, quizás excesivamente, incluso hay gente que siente que se amenazaron los cimientos de algo que es muy importante en la historia de los Estados Unidos, que es el bipartidismo. Ahora los resultados electorales están siendo en este momento sumamente controversiales. ¿Cómo los ves tú? Bueno, yo quiero primero de todo, Alexis, indicarte que esto es realmente... Estamos viviendo una circunstancia política, por demás, novísima, ya que en la historia política de los Estados Unidos, el momento electoral nunca se había presentado una circunstancia de este tipo, en el cual el presidente de la República, por adelantado, pidiera que separara el conteo y otro que declarara que existe un fraude. Escuchamos en diferentes oportunidades al presidente Donald Trump, previo al proceso de escogencia, indicar que se estaba preparando un fraude, que él tenía informaciones de que se estaba intentando realizar en algunos estados, y en ella oportunidad creo que señaló, dentro de ellos dijo que las Carolinas serían una de las víctimas. Así lo expresó Donald Trump en ese momento. Pero todos los tomamos simplemente como el furor, la pasión que la política electoral siempre caracteriza a medida que los partidarios de uno y otro van avanzando hacia el final de la contienda. Pero parece que eso no era lo que el presidente Trump quería decir solamente en ser una expresión pasional, sino que por lo que está indicando ahora, la cosa de creer que existe un fraude, parece que él está convencido. Y solicitar parar eso también ha sido una decisión que son las primeras consecuencias que estamos viendo en estos momentos. Ahora fíjate tú, todo parece indicar que el vicepresidente Biden ganó las elecciones por un margen bastante estrecho, porque realmente las encuestas coincidían en que el margen iba a ser muy amplio y terminó siendo muy estrecho. Pero al presidente Trump insistir en que hay un fraude, creó una gran confusión en el proceso. La información que tenemos, que no es una información que podemos darla por válida hasta que nos haya unos resultados oficiales, es que el presidente Biden ya tiene más de los 270 votos en el colegio electoral necesario, que al parecer los republicanos van a tener 51 senadores y los demócratas 49, que los demócratas, aunque perdieron algunos escaños en la casa de representantes, van a mantener una mayoría cómoda en la casa de representantes. Pero el asunto del fraude está realmente enredando mucho las cosas. ¿Tú no crees que pudieras darme los datos que da Trump? Sí, no los tengo en este momento a mano, porque él dice que ganó en algunos estados donde ya se han dado como ganador al vicepresidente Biden. Pero en todo caso, yo no sé, yo tengo la sensación, no sé qué te parece a ti, que los Estados Unidos no es el caso venezolano, boliviano, nicaragüense, donde es fácil hacer un fraude, aquí hacer un fraude con la vigilancia institucional, que es muy poderosa, incluso la vigilancia de los organismos de seguridad, que es muy poderosa, y sobre todo la vigilancia de los medios de comunicación social, que tienen una gran capacidad de pesquisa y tienen los ojos muy abiertos. O sea que hacer un fraude es algo realmente complicado en Estados Unidos. Yo creo que al presidente Trump le va a costar trabajo demostrar el fraude. No sé si yo estoy siendo, parcializándome en ese sentido, pero creo que demostrar el fraude va a ser algo extremadamente difícil. Yo no quisiera tomar esa posición tan contundente como la que tú estás asomando en este momento, porque sería eso pensar que el presidente de la República de los Estados Unidos de América es un hombre torpe, inconsecuente, inmaduro y poco preparado, lo cual yo no lo creo. Yo tengo en estos momentos, le doy tanto al señor Biden que a quien critiqué por su mensaje tan débil, cuando el presidente Trump, que es el hombre poderoso en esta contienda, llegó y dijo eso del fraude y de que pararan el conteo de los votos, porque en ese momento Biden ha debido tomar una posición más clara y más definida. Lo que conoce el ciudadano americano no es eso que dijo Biden, lo que conoce el ciudadano americano es que se está atropellando el proceso electoral. Me parece que él ha debido en este momento decir cosas como, por ejemplo, se me ocurren a mí. Está siendo atropellado el sistema electoral norteamericano y el presidente de los Estados Unidos hace uso impropio de los poderes del Estado para proceder a declarar el fraude. Eso es, en resumidas cuentas, un golpe de Estado. Sí, lo que pasa es que... Si hubiera sido yo. No, tienes... Tu opinión es muy interesante. Además, tu opinión es competente, es autorizada, porque tú tienes muchos años en Estados Unidos, has vivido mucho los procesos electorales, conoces cómo se bate el cobre aquí. O sea que eres una persona, insisto, autorizada para opinar. Pero yo, fíjate tú, en el caso de que se pudiera sostener firmemente la acusación de fraude, eso tendría que llegar al Tribunal Supremo de Justicia. En el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados, independientemente de que haya una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Justicia, pero esas son gente seria. Esa gente que... Sí, sumamente seria. Hay gente que presentar pruebas contundentes. Si no, eso no va a prosperar. Sin duda alguna, yo tengo mucha confianza en lo que pueda decidir el Tribunal Supremo de Justicia. También, ya lamentablemente, confiar en los tribunales regionales arroja sus dudas. Porque, recuérdate que en procesos electorales con anterioridad, lo que sucedió con el vicepresidente Alcor, que el alcalde Penera lo dejó estancado, y simplemente por esa pequeña diferencia en el estado de la Florida, no pudo ascender, según la expresa, a la primera magistratura. También el cuento aquel de los votos que se diagramaron de manera, en forma de mariposa, que creó aquel problema en el condado de Berusca, y que, lógicamente, lo que trajo al final fue que anularon estos votos. Ya el proceso electoral en manos de los gobernadores ya está batiendo aguas hace tiempo. Yo creo, Alexis, que desde el punto de vista institucional, como medida para salvaguardar la institución de la libre escogencia de un civil para los destinos de la nación norteamericana, por la presencia de un número considerable de varias etnias, de diferentes lenguas. Por otro lado, yo creo que ha llegado el momento en pensar que tiene que haber una ley nacional de sistemas electorales para la nación norteamericana que esté bajo el designio de un poder electoral, como es común en las naciones democráticas del mundo. Este sistema, de que se ha ido heredando durante décadas y centenas, es un sistema que ya parece haber llegado a su punto final, cuando para muchos gobernadores es más importante el candidato que gana que la historia del país. Sí, bueno, estás diciendo algo muy interesante, una proposición muy interesante, porque hay mucha gente que dice que no es lógico que el candidato que gane las elecciones en el país pueda perderlas, como ha ocurrido muchas veces en los colegios electorales. Todo eso es una discusión interesantísima. Lo que tú has dicho es muy importante. Todos en Estados Unidos tienen una fe profunda, o tenemos, tanto los que son norteamericanos como los que no lo somos, como yo, tenemos una fe profunda en la seriedad y en la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que la Corte Suprema de Justicia va a decidir lo que sea correcto. Y en ese sentido... Yo lo quisiera, Alexis, no llevo el conteo del tiempo, pero yo quiero destacar un aspecto en el cual tú y yo somos copartícipes no solamente en el conocimiento, en el ejercicio profesional, sino en el amor por nuestra patria. Sí, señor. Y yo quisiera entender que a pesar de las torbezas de Biden por haber declarado que su política exterior iba a ser diferente en cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ahí haría unas relaciones mucho más flexibles. Y a pesar de lo que el presidente Donald Trump ha prometido hacer y que no ha hecho hasta los momentos, yo creo que si algo tiene que estar claro en este proceso electoral es la capacidad militante de la comunidad venezolana en cualquiera de las dos tendencias. Fíjate algo importante tú y yo que hemos trajinado en la política venezolana desde hace muchos años de muchachos. Esa circunstancia hay que tomarla en cuenta en su verdadero alcance. La comunidad venezolana no es de las mayores comunidades presentes en el sur del estado de la Florida ni en la Florida por hablar de un estado. Tampoco en Texas es de la más grande. Tampoco en el estado de Nueva York es de las más numerosas. Pero sí ha quedado demostrado por hechos debidamente reales que es que los venezolanos todos los candidatos se dirigen a ellos. Porque los venezolanos están en todas partes. El venezolano le gusta la política. El venezolano está en cada esquina. Forma parte de su sangre, de sus genes. Le forma parte participar y escoger. Ama la democracia. Ha vivido en libertad. Todos estos hechos hacen que se tomen en cuenta muy en cuenta a la comunidad venezolana y se le cumpla. Que se le cumpla a la comunidad venezolana desde el punto de vista interno no sé, pero externo. Que es lo que piden todos los venezolanos. no quieren quedarse en este país. No quieren ser una razón de estorbo. Tampoco que los maltraten. Mucho menos que los miren por encima del hombro. Lo que quieren es regresar a su país. Es tan sencillo para la versión más poderosa y para cualquiera de los dos próximos presidentes que se le cumplan a los venezolanos la palabra que se le empeñó a cambio de apoyar militantemente y con vocación democrática el poder llegar al poder cualquiera de los dos aspirantes. Has dicho algo realmente que es impactante lo que has dicho. ¿Verdad? La comunidad venezolana y la comunidad cubana son muy activas en el reclamo de sus derechos y en el protagonismo en la política norteamericana. los centros americanos. Sí, también. Pero los venezolanos se han destacado en este proceso electoral. Ahora, en estos minuticos que nos quedan mi querido Manuel Corao periodista venezolano muy prestigioso muy conocido explícanos desde tu punto de vista por qué los demócratas tuvieron ese fracaso tan inesperado en el estado de la Florida electoralmente hablando. Bueno, yo creo que en realidad si tú te pones a ver todos los procesos electorales con anterioridad los demócratas han tenido una presencia realmente destacada porque fíjate que siempre llegan en los últimos procesos electorales llegan al final casi cabeza a cabeza. Tanto es así que en esta en esta contienda yo tuve un detalle por casualidad que yo estaba en la avenida 79 de la ciudad de Doral con calle 50 disponiéndome a entrar a un restaurante venezolano que se llama Gran Pollo y en ese momento vi que vinieron un grupo de motocicletas subiendo y de repente vi para la derecha y otro grupo de motocicletas bajando y resulta que una era la caravana de la vicepresidenta aspirante del partido demócrata y la otra tenía que ser por lo menos tenía que ser Donald Trump porque al final te estuvieron media hora pasando carros ¿no? Entonces eso te dice a ti que es tan importante que es el estado de la Florida para los candidatos a cualquier posición legislativa Sí, pero me gustaba que te pedía nos quedan dos minutos que nos hicieras una interpretación porque tú sabes de eso y conoces la Florida profundamente y las motivaciones electorales de la gente de Florida ¿cómo se le podría decir a los demócratas o cómo se le podría preguntar a los demócratas ¿por qué no ganaron el estado de Florida como estaba previsto en las encuestas? También hay otros estados que deberían responder sin duda alguna como las elecciones que han tenido en gran parte del estado de California que realmente no se justifica han ido perdiendo cada vez más esa frontera de Washington con California para mí los demócratas perdieron esta elección como han perdido otras porque les ha faltado capacidad de remate se cansaron antes de llegar al final no se ocuparon o creyeron en encuestas que procesos se han equivocado y han creído en eso de que le han dicho a los encuestadores esto está ganado esto está listo esto no sé aquí barriste el sur es tuyo y resulta que cuando llegan a las elecciones parece que cuando tú vas a pedir bueno los observadores el proceso parece que todos están durmiendo esa es la realidad no han tenido la garra suficiente para ir a celebrar después del proceso o para decir esto está hecho no cuando parece que se pueda realizar sino cuando en realidad esté hecho tú sabes muy bien que en nuestro país nosotros aprendimos una gran realidad gana el acta no el voto y otra cosa que aprendimos mi querido Manuel Corado es que no se cuentan los pollos antes de nacer así es sin duda bueno muchísimas gracias Manuel Corado periodista venezolano muy querido por la comunidad y gracias a ustedes por habernos visto y escuchado y escuchado y escuchado y escuchado